¡Suscríbete al canal! El 10 de mayo, cuando fue a visitar a su madre, Doña Rosa, y donde ahí aseguró que Mayeli era la responsable del alejamiento del cantante de su madre. A lo que ni lenta ni perezosa, Mayeli contestó a través de su Instagram, en donde publicó lo siguiente. Hoy fue un día muy especial para mí. Espero pronto también reencontrarme con mi familia, después de vivir navidades, cumpleaños, duelos lejos de ellos, ver casi morir a mi mamá y no estar con ella. Hoy por hoy puedo decir que los dos somos libres de buscar a quienes nos hacen felices. Amo profundamente a mí a un esposo, porque su felicidad es la mía, porque es el hombre que me dio lo más importante que tengo, nuestros hijos. Aunque debo aclarar que nadie aleja a nadie de nadie. Soy responsable de alejarme de mi familia por enfocarme en mi vida, que fueron mis hijos y él. Respeto a su familia, su vida y sus decisiones. Estoy feliz por este reencuentro. Sé que él necesita de personas así cerca de su vida en estos momentos. Lupe, créeme que por fin me di cuenta que dejaste tu orgullo a un lado y pediste perdón a quien en algún momento fue como mi segunda madre. En la vida todo llega, todo pasa y todo cambia. Imposible desearte algún mal. Gracias por permitir que te entregara mis mejores años, mi mejor piel, mi mejor sonrisa y mi mejor mirada. No estuve contigo solo en las buenas, sino que también en las malas. Este no es el final, es solo el principio. Hashtag Dios nos dé sabiduría ante todo. Así, Mayeli Rivera le da cachetada con guante blanco a Lupillo Rivera. Y donde dejan claro que ya son adultos para tomar sus decisiones y no andar culpando a los demás. Y donde dejan claro que ya son adultos para tomar sus decisiones y no andar culpando a los demás.